Seguimos en un show con Tuti, gracias por su sintonía. Quiero presentarles a quienes se van sumando a este panel para poder discutir el tema que hoy nos ocupa, el acoso sexual laboral. Ya hemos entendido que a nivel legal no existe la figura de acoso, sino de agresión sexual. Y todo esto es bueno que lo sepamos, por si eso es lo que nos está sucediendo en el trabajo, poder llegar y saber cómo también denunciarlo. Les quiero presentar a la jueza presidenta del Tribunal Pluripersonal del Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la licenciada Dina Ochoa. Jueza, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y de verdad, muchas gracias por interesarse en el tema que es tan importante en Guatemala. Es increíble cómo las personas que nos ven, gracias a Dios, nos tienen la confianza de escribirnos y ponernos sus casos. Si a mí me ha pasado esto y no sé qué hacer, o nos cuentan, yo tuve que dejar de elaborar porque mi jefe me hizo tal cosa o porque un compañero tal otra. Y hay muchos casos que han llegado hasta nuestra producción y decimos, son temas que hay que hablarlos, que no se suelen hablar de esa manera. Quiero presentarles también a quien nos acompaña por este lado, el doctor Juan Jacobo Muñoz, el ex jefe de Psicología y Psiquiatría Forense del INASIF. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Creo que vamos a poder hablar muchísimo también del perfil del agresor y qué es lo que pasa con la víctima y todo esto. Quisiera empezar con usted, jueza, porque lo que platicábamos hace un momentito con Angélica de que esas estadísticas específicas de lo que llamamos y conocemos como acoso laboral o agresión sexual laboral no existen al 100%, a pesar de que sí existen algunas denuncias, mejor dicho, prosperan, no prosperan, ¿por qué no se les da el seguimiento? ¿Qué es lo que pasa en ese camino cuando alguien sí se atreve a denunciarlo, jueza? Sí, cuando alguien se atreve a denunciar, pues el proceso llega a su etapa final, que es la etapa de sentencia en donde las juezas y jueces tenemos conocimiento de esos hechos de acuerdo a las pruebas producidas y de acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público. Decirle rápidamente que Guatemala ha ratificado convenciones internacionales de derechos humanos, especialmente la convención CEDAW y la convención Belén-Dópará, que da como resultado la ley contra el femicidio de otras formas de violencia contra la mujer, en donde se encuentra tipificada la violencia contra la mujer en su ámbito, en su manifestación sexual. Ahí hay una de las normas que trae como consecuencia el poder sancionar a los agresores de violencia contra las mujeres, que es en el ámbito público y en el ámbito privado. El ámbito público y el ámbito privado no es el ámbito en sí, sino son las relaciones interpersonales que se tienen. En este caso, la persona que labora en determinado lugar. ¿A quién se le hace esta denuncia? ¿Se va directo al Ministerio Público? ¿Se hace primero dentro de la misma empresa? ¿Cómo debería ser ese paso a paso de la denuncia cuando yo estoy siendo víctima de este acoso, de esta agresión? Bueno, primero creo que la ciudadanía, especialmente las mujeres, deben de empoderarse en este tipo de aspectos. Existe, y de todo se ha sabido, que existe un sistema en Guatemala, que es un sistema patriarcal machista, que no permite que las mujeres hagan este tipo de denuncias. Entonces, prefieren callarse específicamente por todos esos sexismos y esos estereotipos que tenemos en la misma sociedad, que van a tener de alguna manera señalamientos que van a venir en contra de su dignidad como persona humana. Entonces, ella se tiene que empoderar para poder dar este tipo de denuncias. Muchas mujeres se quedan calladas por el que van a decir, por todos esos sexismos, y la misma familia le dice, no digas, van a decir que tú eres la culpable. Inclusive ellas se sienten acusadas cuando comparecen ante los tribunales de justicia, pensando en las últimas instancias que ellas fueron de alguna manera las provocadoras de estos actos. Pero, pues, la ley lo establece, como decía la licenciada, también hay otra figura que se llama agresión sexual y la violencia contra la mujer es específico en cuanto a este tipo de acciones y esta otra norma jurídica que también viene a restablecer ese tipo de situaciones. La mujer debe ser empoderada en esto. Lo que le preguntaba también hace un momentito, creo que esa parte nos falta. ¿Se va directamente al Ministerio Público o hay alguna otra instancia a la cual se debe abocar, específica para mujeres, por ejemplo, o algo así? Podría abocarse a cualquiera de las instituciones, llámese Ministerio Público, que es el ente encargado de la investigación. Es importante acudir al ente de investigación. Muchas veces los niños y niñas acuden con la maestra cuando son objeto de agresión sexual que ellos tienen la obligación de denunciar. En este tipo de casos ellos tienen la obligación de denunciar y en otro tipo de casos también tienen la obligación de denunciar este tipo de hechos. Claro. Quisiera, doctor, que platicáramos un poquito de este perfil del agresor. Porque muchas veces, como lo decíamos hace un momento, las personas se pueden ver confundidas, a lo mejor, y si bien se sienten incómodas, dicen, pues a mí nunca me ha tocado, a lo mejor, y esto no es un acoso sexual o una agresión sexual, nunca ha mencionado la palabra sexo, nunca me ha dicho que me acueste, nunca ha dicho nada referente a órganos genitales, por ejemplo, que son las cosas que asociamos con la sexualidad. Comentemos un poquito más el cuadro, por favor. Sí, quisiera empezar diciendo que el tema de la sexualidad todavía es difícil en la sociedad. La gente habla tampoco del sexo, que solo lo hace o en secreto o en broma. Nadie lo hace formalmente, y la educación al respecto es malísima. Sí. Incluso estamos reduciendo la sexualidad a una genitalidad que no es solamente eso. Así es. Entonces, con esta plataforma, quisiera decir que las mujeres que son agredidas sexualmente están muy solas, porque son delitos muy sujetos a prejuicios culturales. Entonces, no se entiende fácilmente que una mujer pueda ser atacada sexualmente en su condición de tal, y entonces las instituciones, la sociedad en general, participan en la revictimización de esta persona. Entonces, a la hora de poner una denuncia a una mujer en estas condiciones, encuentra el ojo crítico de toda la gente. Claro. Por eso es que le cuesta tanto hablar de estas cosas, porque además hay un fenómeno psicológico importante. Toda persona que es atacada, en algún momento se siente responsable de algo. Exacto. Entonces, y si eso se lo refuerza a la sociedad, son elementos que van a permitir, dentro de una cultura que es más bien androcéntrica, o si queremos falocéntrica, que van a proteger mucho al agresor. Entonces, el agresor se beneficia de toda esa dinámica social que ya está establecida, que no depende de él, pero en la que él va a encajar muy bien y donde no va a encajar bien la víctima. Y que él cree y se sabe que tiene la ventaja sobre la otra persona. En ese sentido, a la hora de hablar de un agresor, tenemos que entender que para empezar es una persona que tiene una sexualidad deficiente. No podemos hablar de alguien que es maduramente sexual, porque ha necesitado recursos violentos para intentar conseguir algo que evidentemente no puede conseguir muy bien de otra manera. Al hacerlo de esta manera, al ser violento, nos está hablando de una persona que tiene cierta rabia interna, que además encuentra oportunidad de poder hacer estas cosas y que utiliza el poder que le asiste en ese momento como jefe o superior o como lo que sea, para poder llevar a cabo esta situación y que incluso en el momento en que repite y repite la acción, está demostrando que no tiene piedad de la persona que está atacando y que él no se arrepiente. Entonces, estos ingredientes nos están hablando de una persona que tendrá sus complejos muy particulares, no necesariamente un loco, pero sí una persona que todavía no tiene una identidad muy sólida dentro del marco de la sexualidad. La sexualidad de alguna manera es el resumen de las identidades. Se necesita identidad de género, identidad erótica, identidad vinculativa, incluso identidad parental, porque tiene que ver con la reproducción. Son elementos que se tienen que lograr dentro del marco de la madurez. Y en general, doctor, lo que pasa con las víctimas, quienes han sido víctimas de este tipo de agresión, acoso sexual, laboral, específicamente que es nuestro tema, porque vemos que en los colegios también hay y se da muchísimo, hay que poner mucha atención. En casas, claro que se da también muchísima agresión sexual, pero hoy nos hemos enfocado a lo laboral, al ámbito laboral, porque hemos escuchado muchísimos casos lamentables que no han llegado a ningún lado porque la víctima opta por callarse y por creer que de ella depende su casa o de ella depende el dar pie o no y muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa o qué se deforma dentro de la víctima en cuanto a su percepción, doctor? Para poder permitir o poder acceder, como lo habíamos dicho, que no es acceder de que, ay, sí, yo quiero que alegres, sino es, me veo obligada, me veo forzada y siento que tengo que hacerlo. Este es un tipo de acoso que atenta contra dos cosas, porque es un acoso laboral por un lado y es una agresión sexual por el otro. Y está atentando contra dos principios y dos valores muy sólidos de la persona en este caso. Ella cree en su trabajo y también cree en su feminidad. Y de alguna manera están atentando contra las dos por la misma vía. De alguna forma esta persona tiene que tener conflictos al momento de responderle a la agresión, porque no es una agresión franca, una agresión violenta físicamente, sino son insinuaciones, son sugestiones, son propuestas y muchas veces amenazas que van a caer en el terreno de es mi palabra contra la tuya. Claro. Y el sistema normalmente, y lo voy a poner en estos términos, cuando un sistema se da cuenta que hay un agresor, prefiere atacar a la víctima para que haya un chivo expiatorio dentro del sistema que atacar al que verdaderamente es el agresor. Entonces, muchas personas dentro del mismo sistema que sí se están dando cuenta se lavan las manos y defienden más la posición del agresor que de la propia víctima. Queremos que usted nos comente qué opina de este tema, si usted conoce empresas que sí están trabajando de frente a este problema y que realmente sí han tenido las agallas de poder, no contraatacar, de realmente combatir o tratar de dejar a la víctima de una manera cómoda para ella. ¿A qué me refiero? Que puedan apoyar a la víctima como se lo merece y no solamente al victimario, como en la mayoría de casos pasa. Vamos a hacer una pausa más y seguimos platicando de este tema con más personas, conociendo casos también que muy valientemente nos vienen a contar aquí a Un Show con Tutti. Vamos a la pausa y volvemos. Todo el tiempo que yo trabajé con él estuvo insinuándome. Porque ya no me acerco, no entro ahí sola, dejo la puerta abierta, entonces pareciera que uno empieza a desarrollar una serie de mecanismos de defensa. Pudieran frenar los embates de esta persona que en la medida que más vaya sintiendo que puede, más lo va a intentar.